Buenas señor, un placer. Mucho gusto. ¿Estás bueno? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Enritas en Bolívar Visión, lo que fue tu casa durante mucho tiempo. Recuerdo muchas cosas. De por sí. De verdad que sí, recuerdo muchas cosas. La experiencia que tuve por aquí con mis grandes amigos de Huevonada. Es un encontrar de energías, de emociones. Es este el canal donde por primera vez me asomé para mostrar mi talento y que tenía las ganas quizás de poder dirigir un programa y se me dio la gran oportunidad en aquel salón de por allá. Y aquí estoy. El buen hijo vuelve a casa. Gracias.